¡Aplausos! Me fascina, que me mires y me digas que me amas Y ese fuego que le prendes a mi cama Y esa llama que tú enciendes siempre en mí Me fascina, cuando bailo un merengue así contigo Cuando mi piel te sirve a ti de abrigo Y tu boca se refugia en mí Ay, me fascina, esa forma de los dos Subir al cielo, las locuras que nos inventamos Cuando hacemos el amor ¡Ya, chicos! ¡Apada, gorda! ¡Machete, machete, machete! ¡Machete! ¡Machete! ¡Machete, machete, machete! ¡Machete! 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 Me fascina cuando bailo un merengue así contigo Cuando mi piel se siente aquí de abrigo Y tu boca se refugia en mí Ay, me fascina esa forma de los dos Subir al cielo las locuras que no se inventaron Cuando hacemos el amor ¡Cachivo! ¡La mamá gorda! ¡Jubilísimo! ¡La mamá gorda! ¡La mamá gorda! El que no estuvo conmigo Cuando lloré Y nunca me dio su mano Y la necesité Que hoy no quiera celebrar Conmigo Que hoy no quiera disfrutar Conmigo A nuestra gente de New York El 23 estamos allá, si Dios lo permite Jueves 23, dice así Cero coro Que no estuvo conmigo en las malas Cero coro Sabiendo que tal vez yo lo necesitaba Cero coro Que pensaba que mi vida había acabado Cero coro Que decía que yo ya estaba frustrado Cero coro Eso asenciado que algunas veces me negaron Cero coro Carillos falsos que a veces me rechazaron Cero coro Fueron mala que nunca me dio su amor Cero coro La demagogia que siempre me maltrató Cero coro Mucha gente que a mi puerta me cerró Cero coro Se citando y me decían que no Cero coro Cero coro Le puse tu marina al mambo Machete, machete, machete Cero coro Machete, 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 machete Y a la chana Cero coro Que no estuvo conmigo en las calas Cero coro Sabiendo que tal vez yo lo necesitaba Cero coro Que pensaba que mi vida había acabado Cero coro Que decía que yo ya estaba frustrado Cero coro Sucesiado que alguna vez me negaron Cero coro Cariños falsos que a veces me rechazaron Cero coro Buena y mala que nunca me dio su amor Cero coro Demagogia que siempre me maltrató Cero coro Mucha gente que a mi puerta me cerró Cero coro Asesinando y me decían que no Cero coro Dale cachito More music Llegó la simbólica Vamos a acordar Turísimo Todo el mundo Pasando Machete, 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 machete Dale cachito Oye cachito Oye cachito Esperamos la bajajita Chete 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 Cometí un error El haberla dejado llegar Donde nadie había llegado Y hoy Estoy preso de sus ojos De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca El mirarle a que se acerca Y de poder besar su boca Que me transforma Que me aloca Y no soy yo Ella llegó Donde nadie había llegado Ella invadió Lo que nadie había impedido Y se adueñó De quien no tenía dueño De mi corazón Ella llegó Donde nadie había llegado Ella invadió Lo que nadie había impedido Y se adueñó De quien no tenía dueño De mi corazón Y estoy preso De sus hongos De su risa, de su cuerpo De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca Y el mirarle a que se acerca Y de poder besar su boca Que me transforma Que me aloca Y que no soy yo Que me transforma Que me transforma Donde nadie aparece Por el miedo Y que me transforma El aprender Y que me transforma De su forma Opó El serhelado Que me transforma La pasión que me transforma La pasión que me transforma Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño De mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de quien no tenía dueño De mi corazón Y estoy preso de su son, de su grisa, de su boca De su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca Y de mirar de que se acerca y de poder besar su boca Que me transforma, que me toca Y que no soy yo Machete, 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 machete Otra gente de Nueva York ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bachete, bachete, bachete! ¿De qué me tiene preso? ¡La van a guardar! ¡Una music! ¡Y vuelve a ver! Saludos para Chicho La visita de Santiago En el salón de la fama En su cuerpo ahí estoy yo El que la hizo sentir Lo que tu nadie sintió En el salón de la fama En su cuerpo ahí estoy yo El que la puso a vibrar De los que está el corazón Nadie como yo La hizo sentir mujer Nadie como yo Hizo el amor Nadie como yo Le llegó a la piel Y en el salón de la fama En su cuerpo ahí estoy yo ¡Un salón de la fama ¡Un salón de la fama! ¡Bien, chico! ¡Un salón de la fama! ¡Más fin, martín! ¡Un salón de la fama! En la fama Pulsando, me llegó. Gancho, uno, dos, dos. Después yo te bailo. Nadie como yo la hizo sentir mujer Nadie como yo hizo el amor Nadie como yo le llegó a la piel Y en el salón de la fama de su cuerpo Y no hay eso, hijo Cachito Ocho Todo el mundo Al que no tenga Trabajo Yo sé que Dios me tiene A mí lo mío No me voy a desesperar Y dice One, two, three, four Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Desesperar, no me voy a desesperar Desesperar, no me voy a desesperar Y aunque no tenga trabajo Aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios Y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar Cachito Ocho Con todo el mundo Vaya Sabroso Machete, machete, machete ¡Cállate! ¡Cállate, chico! ¡Cállate! 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 Yo sé que Dios me tiene a mí los míos Yo sé que Dios me tiene a mí los míos ¡Cállate! 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 Yo sé que Dios me tiene a mí los míos ¡Ay! Yo sé que Dios me tiene a mí los míos ¡Cállate! 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 Me dedico de corazón Primero llegan las pruebas Y después la bendición Yo sé que yo me lleno a mí lo mío Yo sé que yo me lleno a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, ¡cachivo! Muchas bendiciones para todos los televidentes De este, tu super canal ¡Cachete! ¡La banda gorda! ¡Durísimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!